Ok, ahora sí, ya se ve mucho la diferencia Este es el primer video en el que me baño antes de grabar Bien piojo Hoy les voy a hacer el tag de la mascota Aquí está mi piojo, para que más o menos lo vean Se llama Duquesa Bueno, ya comenzamos con la primera pregunta Y es el nombre Se llama Duquesa Duquesa Villavicencio Díaz Sí, ok Segunda pregunta ¿Qué tipo de mascota es? Yo le digo vaca ¿A poco me pareció una vaquita? Según yo sí Este, es una chihuahueña Ah, por cierto, antes Este es el tag de la mascota 2.0 Porque ya habíamos hecho el 1.0 Fue hace mucho tiempo, fue mi segundo video creo, según yo recuerdo Entonces, ¿qué tipo de mascota es? Es este, es una chihuahua ¿Cómo optó de mi mascota? Fue una historia muy conmovedora Pues me la trajeron Básicamente no les puedo contar más Porque ustedes tienen que ver el storytime Que ya lo subí Hace mucho Espero no lo hayan visto La comida favorita de mi mascota De mi perrita Es... Ah, pues sí, es una perrita Es este... Es el... Es el pollo Los huesitos Que a veces le damos Me quiero Yo Eh... Características Lo que define a mi mascota Ah... Yo Pues es muy, muy juguetona Espérate Algo que siempre, siempre, siempre ose Es que en los días se la pasa durmiendo Eso es algo que la definí muy bien En los días se la pasa durmiendo Y en las noches es donde quiere jugar Y es como... Ah... A ver, por eso a veces trato de cansarla en los días Eh... ¿Qué significa la relación con tu mascota? No lo sé, puro amor Puro amor Y cosita linda Yo la trato así como mi bebé Ya, ya se dignó a sentarse Ok Los mejores momentos que he pasado con ella Uy, está difícil Porque... Ah, tengo una uña aquí No, pues ya Ah... Los mejores momentos Ah, es que no me... No recuerdo si fue ella o fue otra Pues... Te tienes sueño, ¿eh? Como siempre Pues cuando juego con ella Básicamente Ajá O salimos a algún lado y así Ah... Sus... El apodo Los apodos que le pongo Pues a veces Uy, mi corazón Mi cielito Mi vida A veces Casi siempre le digo mi vida O... No lo sé O sea Mi bebé Eh... ¿Cuántos años? Tiene dos años Este año cumplió su segundo añito Y por último Su cumpleaños Su cumpleaños es el 19 de febrero del 2021 Es el 19 de febrero del 2021 ¿Verdad? Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya encantado Y nos vemos en un... Ah... Se me olvidó encender las lucecitas de ahí atrás Bueno Nos vemos en un próximo video Bacha Bacha Chao, chao Bye bye